Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Sixto González, cantautor ecuatoriano, otavaleño de corazón. El próximo mes estaré haciendo una gira de medios por todo el país, promocionando La Única. Es una canción muy romántica, espero que les guste, se identifiquen con la letra y la compartan. Suscríbanse a mi canal, Sixto González, y denle un like. Abrazos mi gente. Es tarde ya, y no sé qué hacer, el tiempo pasa y pasa, el amor también. ¿Qué debo hacer, para comprender, este amor que me consume, y me hace enloquecer? Y sé muy bien, que aunque yo no te puedo tener, estás en mi mente siempre presente, voy queriéndote a ti. Porque eres la única, la que invade mis sentidos, tú eres la única, en mi corazón. Tú eres la única, la que invade mis latidos, tú eres la única, en mi corazón. No, no, no. Qué difícil es, cuando las cosas no van bien, no eres feliz, y eso me pasa a mí también. Quisiera volver, a que el tiempo otra vez, pudiera detener, pues ya no puedo. Y sé muy bien, que aunque yo no te puedo tener, estás en mi mente siempre presente, voy queriéndote a ti. Porque eres la única, porque eres la única, la que invade mis sentidos, tú eres la única, en mi corazón. No, 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 tú eres la única, la que invade mis sentidos, tú eres la única, en mi corazón. No, 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 no. Tú eres la única, tú eres la única.